A principios de los 80, una joven aspirante actriz comenzó a asomarse desde las pantallas televisivas en los hogares venezolanos. De abundante cabellera oscura y expresivos ojos, Esther Judith Orjuela Guillén había decidido en esa época seguir sus instintos y dedicarse a lo que había identificado como su verdadera vocación. Nacida en Barquisimeto, Estado Lara, el 24 de abril de 1955, Esther había iniciado sus estudios en medicina. Sin embargo, a los dos años de estar cursando esta carrera la abandonó y volcó su interés hacia el arte. En un principio, realizó varios talleres de pintura y escultura, incluso participó en exposiciones artesanales. El descubrimiento del teatro le permitió incursionar en lo que posteriormente, después de su familia, sería su pasión en la vida, la actuación. Sus inicios en el teatro se restringieron a montajes cómicos e infantiles. En 1978 debutó formalmente en la pantalla chica, a través de Radio Caracas Televisión, con un pequeño rol en un clásico de las telenovelas, La Fiera, con Doris Wells, José Bardina y Carlos Márquez. Su formación y estilo actoral lo fue desarrollando en este medio, con participaciones secundarias en producciones exitosas como Ligia Elena, La Bruja y Julia, todas en Benevisión. Las Amazonas de 1985 logró destacar por su interpretación como la abogada Esperanza Moreno, y nuevas oportunidades se abrieron para ella, esta vez en Radio Caracas. Allí participó en Marta y Javier, con el personaje de Celia, y en programas cómicos como Radio Rochella. La tan ansiada protagonización llegó con la miniserie Leonor en 1989. Esta es una experiencia maravillosa porque estoy haciendo comedia. Es el género que más me gusta, pues descanso entre tanto drama de la televisión, señaló la actriz en ese momento. Sin embargo, el espacio no resultó como se esperaba y tuvo una corta duración. En 1985 regresó a Benevisión, donde siempre en roles secundarios pero de carácter, actuó en reconocidas telenovelas como El sol sale para todos, al igual que en varias producciones de Laura Visconti, transmitidas por ese canal, entre las que figuraron las series juveniles A todo corazón, Mujercitas y Con toda el alma, así como los dramáticos Felina y Lejana como el viento. Luego de un receso no buscado que dedicó a actividades personales y teatrales, fue llamada para nutrir el elenco de Natalia del Mar en el año 2011, que significó para los televidentes el reencuentro con actrices y actores de dilatada trayectoria, que habían sido relegados injustamente de las nuevas producciones. Entre ellos se encontraban Herminia Martínez, Rosita Vásquez, Romelia Agüero, Chumico Romero y Lucía Zanoja. En 2012 participó en Mi ex me tiene ganas, y al año siguiente regresó a la comedia en el espacio humorístico Cásate y Verás, cuyo argumento central giraba en torno a las diferentes etapas de la vida en pareja, presentaba a través de cortas parodias y monólogos. Américo, ¿sabes lo que me provoca? ¿Qué, mi amor? Que me pongas bloqueador en la espalda, pero fuerte, firme, como un masaje. Si bien reunía a un grupo talentoso de comediantes y humoristas, el énfasis en los cuerpos curvilíneos de modelos y los chistes gruesos no eran precisamente para el lucimiento interpretativo de tan ilustre elenco. Su último trabajo en el medio televisivo, esta vez para la productora Laura Visconti, fue la nueva versión de A Todo Corazón, transmitida por Televen en 2015, la cual tuvo como nombre A Puro Corazón. Aunque la mayor parte de su carrera la realizó en televisión, Esther tuvo la oportunidad de incursionar en el teatro, donde fue productora de varias obras, en las cuales también fungía como actriz y escritora. Su última participación la tuvo en la pieza Mister a la Orden, de Alberto Maneiro Restrepo, un vehículo para lucimiento físico de los participantes en concursos de belleza masculino, y que incluía en el elenco a otra actriz casi olvidada, Rita de Goyes. A pesar de contar con una vida tan centrada en la actuación, Esther fue madre amorosa de dos hijos a los que consideraba lo más importante en la vida. Gustavo Andrés y Nicolás Camacho también son actores. Este último debutó en Benevisión en 2012, en la novela Válgame Dios. Su trabajo más reciente fue en Corazón Esmeralda, en el 2016. A principios del 2017, a Esther le fue detectado un tumor. Por más de cuatro meses debió recibir tratamientos para combatir el mal. En septiembre, su organismo colapsó y desde el 8 de ese mes, la actriz fue recluida en el hospital Dr. Domingo Luciani en Caracas, tras presentar problemas de respiración, fiebre y valores bajos. En esa oportunidad Gustavo Andrés Camacho explicó. Mi mamá terminó hace un mes y medio su última sesión de quimioterapia y de radiofrecuencia, para batallar contra el tumor que se le diagnosticó entre febrero y marzo. Gracias a Dios el tumor desapareció. Lo que vivió hace días fue la recaída de todo ese fuerte tratamiento al que fue sometida. A finales de diciembre, artistas y profesionales ligados a los medios se hicieron eco de la campaña, para buscar donantes de sangre requeridos por la actriz, quien durante los últimos días de 2016 y principios de 2017, agravó su condición médica. En la madrugada del viernes 6 de enero, en el hospital Domingo Luciani del Llanito, la actriz falleció a los 61 años de edad. La noticia fue recogida por innumerables portales informativos, que se multiplicaron a través de las redes sociales. Ella, quien siempre resultó una intérprete eficaz en los roles que le asignaban, también se había distinguido por hacerse del respeto y cariño, tanto de sus compañeros de trabajo, como de aquellos que crecieron viéndola a través de las pantallas de televisión. Las notas necrológicas la presentaron en su etapa adulta, pero se olvidaron de destacar que ella, como la gran mayoría de las aspirantes a estrella en los años 80, proyectaron una imagen sensual a través de medios impresos especializados, tales como Venezuela Gráfica, Venezuela Farándula y Ronda. En esas fotografías, Esther se mostraba con una naturalidad y carisma sexual que fue poco aprovechado, en las producciones dramáticas donde intervino. Personajes como el de la madre de Mujercitas se repetiría en otras producciones, en las que encarnaba a profesoras o profesionales que impartían consejos y aportaban fortaleza a quienes la rodeaban. Su aspecto dulce y su naturalidad encajaban tanto para la comedia como para el drama, así que vista su trayectoria de casi cuatro décadas, no es atrevido afirmar que ella procuró desarrollar su carrera, bajo la premisa de aprovechar todas las oportunidades posibles con aplomo y seriedad interpretativa, independientemente del rol que le fuera asignado. Esther aseguró que las claves para ser un buen actor eran disciplina, constancia y mucho estudio. Yo los dejo, voy a agarrar el ascensor. Nos vemos entonces, Magdalena. Chao, Santiago. Chao. Esther, tráeme una cervecita y un poco de queso, por favor. ¿Tú estás loco, Américo? ¿No se te ocurre? ¿Puérdeme los guayos de la fuera española? No, señor. No es solo salir a mostrar la cara, es llegar y mantenerse. En una etapa hay que demostrar lo que has hecho y por qué has llegado hasta allí. Ella definitivamente lo supo hacer. No obstante, hay una característica en la que coincidieron sus amigos y compañeros de labor artística. Su trato era lo más parecido a una de las tantas madres que personificó en las telenovelas venezolanas. Amable, serena, complaciente y, sobre todo, siempre dispuesta a brindar consejo a quien se lo pidiera. Orjuela siempre será recordada por su maravilloso talento a la hora de interpretar cualquier personaje en las telenovelas. Si te gustó este video, no olvides apoyarnos suscribiéndote al canal, activando la campanita de notificaciones y dejando tus comentarios.